No voy a decir tanto sobre esta canción, pero solo que sepan que en esta rola le dedico a todos mis borrachines que andan por ahí, que se han echado esas cosas. Si encuentras tu lugar, si has perdido en ti la fe y no puedes olvidar de ese amor que dibujó sobre el lienzo de tu piel, una hueca hecha de un adiós. Si un amigo te vendió por monedas su tacón y la noche es tu rival, con tal mal del soledad, bébete hoy la ciudad y ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol seguiremos en el mar, seguiremos sin dormir, mataremos a la banda nuestras penas con champán, vete vámonos a emborrachar. Si el olvido dibujó con carmín hecho de alcohol y un viejo hertil y un viejo amor, pinta el corazón con alientos de conciertos, su imagen se borrará. Es más sano que llorar, medicarte en algún mar, con recetas de pasión, no estés solo un entre, y antes de que cuentes diez, ya ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol seguiremos en el mar, seguiremos sin dormir, mataremos a la banda nuestras penas con champán, vete vámonos a emborrachar. Cuando salga el sol seguiremos en el mar, seguiremos sin dormir, mataremos a la banda nuestras penas con champán, vete vámonos a emborrachar. Rezacosis en la barra, rezacosis en el mar, rezacosis en cualquier lugar.